El ayuntamiento denunció el caso Sandra Sánchez Ruiz ante tribunales interapas y buscaría casi un 40 por ciento de aumento en las tarifas. Por esta causa marcharon perredistas por esta intención de aumento y también marcharon pidiendo detener la ola de asesinatos. Sufrido y todo pero el Atlético de San Luis se juega la final esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena semana para todos. Soy Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias. Desde el viernes se empezaron a mover las cosas en la capital. El tema Sandra Sánchez Ruiz regresó ahora con una denuncia formal. El síndico, el síndico de la capital Víctor Ángel Saldaña acudió la noche del viernes a la fiscalía para presentar la denuncia por el famoso tema de la proveedora de medicamentos Sandra Sánchez Ruiz. El caso fue revelado el jueves 31 de marzo por la jornada Yastrolabio. En aquel momento eran pagos de 34 millones de pesos. Esta fue la primera denuncia que se presenta después de que se detectaron más de 1.800 observaciones a la administración pasada. Y en más temas de la capital, fíjese que también el viernes se dio ya a conocer formalmente cuál será el porcentaje que pedirán de incremento en la tarifa del agua en la zona metropolitana. Será de 39.85, casi 40% en razón del déficit que tiene el organismo, los gastos de mantenimiento y reparación, así como el aumento en la energía eléctrica. El director comercial de Interapas Sabida Alanisi explicó que se tiene una cartera vencida de casi 780 millones de pesos, cifra que habría que superar en cuanto al ingreso anual de Interapas. Hay deudas que superan cinco años y que difícilmente se podrían recuperar. En respuesta a este anuncio que sucedió el viernes, el sábado, dirigentes nacionales y locales del PRD encabezaron una marcha en contra de este aumento. Indignados, algunos ciudadanos lanzaron consignas entre la plaza de fundadores y la plazoleta del Carmen. Aquí algunas de las imágenes mostrando músculo, pues, el gallardismo en contra de Javier Nava. Y hubo otra marcha el fin de semana. Aquí también imágenes. Esto sucedió el día de ayer. Algunos colectivos feministas, familiares de víctimas y la sociedad estuvieron el domingo exigiendo la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más justo en la fecha de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Demandaron detener la ola de asesinatos que contabilizan ya cerca de 55 muertes violentas. Y finalmente, una buena noticia. El jueves por la noche, pues, el Atlético de San Luis se enfrentó aquí en casa con el uniforme de los colchoneros al cuadro del Atlante. Ganaron 3 por 0 con estos goles de Ian González, Unai Bilbao y Jorge Alberto Sánchez. Y se fueron con una amplia ventaja a Cancún para ayer por la noche domingo, pues, jugar el partido de vuelta. Estuvieron a punto de sacarles el partido los atlantistas. Ganaron 2 por 0, pero finalmente, en el Global 3-2, el triunfo fue para los potosinos que enfrentarán esta semana, jueves y domingo, al parecer. Ya se anunció la venta de boletos desde el miércoles para el partido de vuelta que será aquí en San Luis Potosí. Podríamos ver coronarse una vez más a nuestro equipo en primera instancia. A nombre de este equipo, gracias. Quédese, por supuesto, en la multiplataforma Antena San Luis. Hasta la próxima.